Perdidas materiales fue el saldo de un incendio registrado a escasos metros de la iglesia de Sanatía, Salancaleca, donde se celebraba la fiesta patronal, el cual causó alarma entre pobladores y visitantes. Al ver las llamas y el humo, vecinos trataron de sofocar el fuego con juguetas con agua. Los pobladores lamentaron que pese a que el municipio cuenta con una unidad de bomberos recientemente donada a la comuna, a cambio de la concesión de la feria patronal, esta no prestó su servicio, dado que solo uniformados municipales señalaron que se encontraba cargando combustible. Por eso no fue requerida en el lugar. Posteriormente arribó el heroico Cuerpo de Bomberos de San Martín Tecmelucan, los hechos se presentaron la tarde de este domingo 24 de febrero en la calle Plaza Hidalgo Nº 2, al interior de una bodega donde se guardan juegos mecánicos, probablemente por un cortocircuito o por la caída de pólvora que se utiliza para los cohetes que se quemaron con motivo de la feria patronal, lo que ocasionó que la caja de un trailer y media tonelada de madera fue arrafada por el fuego donde afortunadamente no hubo lesionados. Informó para puntual del ERC.